¡Ay, coño, que no come pa' irtejar! ¡Ay, coño! ¡Mira, pero! ¡Mira, que le pasa, que no come pa' irtejar! ¡Cono! ¡Mira, que le pasa, que no come pa' irtejar! ¡Mira, que le pasa, que no come pa' irtejar! ¡Mira, que le pasa, que le pasa, que no come pa' irtejar! ¡Mira, que le pasa, que le pasa, que le pasa, que no come pa' irtejar! ¡Mira, que le pasa, que le pasa! ¡Mira, que le pasa, que le pasa, que le pasa, que no come pa' irtejar! ¡Mira, que le pasa, 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 que le pasa ¡Gracias por ver el video!